Mi amigo Kano Man, lo que es de los videos de YouTube Y eso de ti, por eso irá a un gol ¿Qué tal? Conocer con el tema riquísimo, arriba de Meneque Para el chino que es que era el nubio Muy bien conocerlos ahí, para reconocer que tíganes Vamos para Menequera Mesterny Utano Para nuestro productor que llegó en estos momentos Para Kano Man Gracias después, tenemos unas grabaciones ya Aquí en la radio, aquí en el occidental y en el nacional Vamos con otro tema riquísimo Si quiere ver el Latin Star de YouTube Búscalo ahí Bien, Latin Star de Honduras y estamos para todos ustedes Amigos de Música ¿Qué tal? ¿Quieres pollo o more? Te quieres cajita Te necesitan a gringar Soy como la fe Al abrazo mejor Venga dentro de la esposa Que pronto la cita Tú no quieres dar Te quiero Es mi situación Con la desesperación Soy como un lamento 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 Bonillado Que un día empezó Y no va a terminar Y no va a terminar Y ahora llegan Y ahora llegan Y yo estoy aquí Corazón Y no va a terminar Y mi corazón 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 Siempre brillará Siempre brillará Te vas a lanzar Y yo te amaré, yo te amaré para siempre. Nena, no te esperes en la cama, que los viajantes se van a abrazar. Y yo soy aquí, corazón y roto, y mi corazón quita. Y yo te amaré, yo te amaré para siempre. Nena, no te esperes en la cama, que los viajantes se van a abrazar. Y yo te amaré, yo te amaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuidado! Y yo estoy aquí Por el señor Y mi corazón Y yo estar Siempre a mí serán Siempre a mí serán Siempre a mí serán Siempre a mí serán Que yo te amaré Te amaré por siempre Que nada te brille sin acabar Que yo mi agente Se va a tardar ¡Aleluya! 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 Vamos a ir a nuestro tema nuevecito Vamos a ir a tomar la dos de las dos Ahí, a la dos de las dos No no pierdas que Para que lo disfruten Que le da la gente Que nos viene a través de San Pedro del Sur Que le da la gente que le da la otra Bienvenido ¡Viva! ¡Chengara! La corazón se saca en el bus Saca en el diseño y el sol en el bus La tuya y el sol no he encontrado mejor La tuya y el sol se llengan y te llengan Y te cuento el maño se viene el golpe Y te cuento el bien y te llengan a la vez y Déjame tu referencia y al amor Si sentirás el desfavoro de tu mujer Si te cuento el silencio y el sol no he encontrado mejor La tuya y el sol se llengan y te llengan Son dos rosas llamar a ti Son dos rosas que te invito a volver Y te enamoran sin mi vida aún no hay donde Son dos rosas llamar a ti Me alegro que el mar y tuve Se que siente lo mismo a vos Y te doblan a ti Y te cuento el bien y te llengan y te llengan Y te beautiful a ti Bendigo el usedés como si llengan y te llengan Y te cuento el bien y te llengan Y te cuento el mal y te llengan ¡Suscríbete al canal!